Tras los últimos enfrentamientos entre pseudo hinchas, la Policía Nacional ejecutará el plan operativo de seguridad para el próximo partido entre los clubes de Alianza Lima y Melgar de Arequipa. Nosotros vamos a manejar en ejecución nuestro plan de operaciones a la 10 de la mañana. Vamos a contar con 1.600 efectivos y las unidades comprometidas son todas las unidades que cuenta la región policial de Lima. Para este importante operativo, los efectivos policiales se desplegarán por las principales avenidas del Estadio Alejandro Villanueva Matute en La Victoria. Por Isabela Católica, por la Avenida Iquitos, por las principales avenidas. Sin embargo, no solamente el servicio policial se dedica con una exclusividad a este escenario en todo Lima, porque por antecedentes también se cometen algunas alteraciones, como digo, al orden en cualquier parte de la ciudad. Y toda la policía está atenta para prevenir actos que alteren el orden público. En esta operación participarán los escuadrones de emergencias y división especial de Centro 2, así como también la unidad de control de disturbios. Tenemos personal de inteligencia que va a estar mimetizado en algunos lugares para evitar que se produzca alguna alteración en el orden público o, peor, que pudiera cometerse algún delito. Como se recuerda, un último enfrentamiento entre las barras del Club Alianza Lima y Universitario de Deportes dejó a tres barristas fallecidos. Por eso, de ser necesario, la policía realizará las inspecciones correspondientes a los visitantes. Dentro de las facultades que tiene la policía es de intervenir a las personas, a los ciudadanos, hacerles registro personal, se amerita. Si es que uno ve algún bulto en su cuerpo, revisar una mochila, a fin de detectar que puedan estar portando armas, sea armas de fuego, armas blancas. Asimismo, también se ha pedido a la hinchada no consumir bebidas alcohólicas antes de llegar al estadio, pues se espera que con estas medidas de control, el partido se desarrolle con total normalidad. ¡Gol! 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 ¡Gol!